Bendiciones, que gusto saludarlas y que estén con nosotros en este hermoso proyecto que vamos a trabajar esta semana Les voy a mostrar, vamos a hacer esta bellísima caja con el hermosísimo troquel con el que hemos estado trabajando Este hermoso proyecto de donde sale, pues simplemente de pensar en aprovechar todos los sobros que tenemos de nuestro papel La semana pasada trabajamos en este hermoso proyecto y nos quedó mucho papel, así que aprovechamos los sobritos de papel y decoramos su hermosa caja De una vez nos vamos a la mesa de trabajo Con este hermoso trabajo vamos a terminar nuestra cuarta temporada Las invitamos a que el viernes 5 de noviembre empecemos la quinta temporada final de este año con la etapa más hermosa de Papercraft, que es Navidad Las esperamos viernes 5 de noviembre Al pensar en esta etapa quise aprovechar todos los sobrantes del papel que usamos para hacer nuestra tarjeta Ahora se las voy a mostrar, seguimos usando nuestros hermosos troqueles Para este trabajo vamos a necesitar una cartulina de 8 y media por 11 Una cartulina para la tapa de 5 y 6 octavos por 5 y 6 octavos Una pieza de papel decorada de 2 y un cuarto por 6 y un cuarto pulgadas Una pieza de papel decorado de 2 y 3 octavos por 2 y 3 octavos Cuatro piezas de papel decorado de 1 y un cuarto por 2 y un cuarto de pulgadas Para el hermoso cierre de esta caja vamos a necesitar tul y esa medida ustedes la van a elegir al gusto de cada una Les muestro nuestro hermoso trabajo Es aprovechando todos los sobrantes como les decía del papel que usamos la semana pasada para nuestras tarjetas Aquí les muestro la tarjeta para que vean que todos estos pedacitos salen de el papel de 12 por 12 que recortamos para nuestra tarjeta Nuestro hermoso troquel de maniquí que estamos usando Y nuestro hermoso troquel de flores para este hermoso proyecto Les recordamos que todos estos materiales ustedes los pueden encontrar en nuestra tienda en línea Papercraftcr.com Vamos a necesitar también una lija de uñas Vamos a traer nuestra preciosa pieza troquelada de este bellísimo maniquí Y con nuestra lija de uñas vamos a hacer que esta superficie se transforme en totalmente áspera Porque la cartulina espejo si aplicamos aquí tinta de añejado no nos va a pegar sobre la superficie original Vamos a darle textura a esta pieza Colocamos nuestra tinta para añejar sobre la superficie Sostenemos Tratamos de no tocar mucho lo que ya hemos añejado Porque esto tiene que tener un pequeño tiempo de secado La cantidad va a ser de acuerdo a lo que ustedes quieran Luego yo voy a venir por todos los bordes y voy a hacer lo mismo Vamos a añejar todos sus bordes Aplico bien, lo aparto y lo dejo secar un poquitito Voy a limpiar mi superficie de trabajo Cerramos nuestra tinta para aprovechar siempre que el color no se nos vaya a contaminar Nos limpiamos las manos Porque luego vamos a trabajar con papel decorado clarito Perfecto, tenemos aquí nuestra cartulina Que mide ocho y media por once Y que por el lado de once vamos a marcar de la siguiente manera Ocho y media por once Y vamos a marcar en dos y media En cinco En siete y media Y en diez Dos y media Más dos y media son cinco Más dos y media son siete y media Y la última marcación en diez Es para hacer nuestro cierre Esta descripción se las hago así Para que ustedes vean Cómo dividimos nuestra caja Ahora vamos a girar nuestra cartulina Y vamos a marcar nuestro fondo En dos pulgadas Tenemos aquí nuestra pieza para la caja Que mide cinco y seis octavos Por cinco y seis octavos Y vamos a marcar Bien pegada al borde de nuestra tabla En uno y un cuarto Por todos sus lados Doblamos bien nuestra cartulina Vamos a apartar nuestra tabla Y ahora vamos a hacer los cortes Siempre hacia adentro Hasta el primer doblez En forma de espejo Esto quiere decir Como siempre les recuerdo En forma de que estos cortes se vean Corte en espejo Damos vuelta a nuestra pieza Y cortamos en espejo Haciendo siempre nuestro corte en diagonal Para que la terminación de la tapa En la parte de arriba Nos quede bien definida Muy bien colocamos goma Recuerden que la forma de pegar Es las piezas pequeñas Hacia adentro Vamos a ayudarnos con un clip Para que esto pegue bien Tomamos nuestra cartulina Para la caja Y vamos a marcar muy bien Y pasar nuestro doblador En cada doblez En esta ocasión Nuestro fondo no va a quedar exacto Va a quedar entrelazado Hacemos los cortes Hasta el primer doblez Quitamos esta pieza Pequeñita de este lado Y ahora vamos a colocar Cinta de doble capa plana Al lado Para pegar nuestra caja Esto es muy fácil de hacer Con este tipo de cinta Les recuerdo Estas hermosas tijeras Que son de teflón Que lo que permiten Es que todas estas cintas No se adhieran A nuestra tijera Quitamos la protección De nuestra cinta De doble capa Y pegamos Vamos a alinear Muy bien En la parte de abajo Y con cuidado Vamos a ir hasta abajo Pegando esta parte Tenemos lista nuestra caja Ahora vamos a pegar Con goma Siempre los fondos De nuestra caja Por favor Con goma Colocamos ahora La goma En nuestro papel Decorado Perfectamente Este papel Ustedes lo pueden colocar En los cuatro lados Yo en esta ocasión Lo que quería Era aprovechar Todos los sobrantes De mi papel De la tarjeta Y ahora decoramos Nuestra tapa Aquí en esta tapa Yo sí coloqué Pedacitos Que me alcanzaban Perfectamente En todos los cuatro lados De la tapa Y tenemos lista Esta hermosa caja Les muestro Les muestro el tul Como les digo Esto va a depender De la cantidad Que ustedes quieran O el tamaño Del lazo Que quieran El tul Ustedes lo pueden encontrar Por metros En las pasamanerías Hacemos nuestro lazo Lo vamos a acomodar Bien Y vamos a recortar Vamos a colocar Doble capa Y en esta ocasión Vamos a poner Tres pedacitos Porque yo necesito Que mi maniquí Quede más levantado Para que mi tapa Pueda entrar En la caja En la parte de abajo Vamos a colocar Goma Quitamos la cinta Colocamos Ven como les digo Entonces la tapa Entra y sale Perfectamente Y colocamos Nuestra hermosa flor Que cortamos Con nuestro troquel Yo le coloqué Una perla Vean la belleza De presentaciones Como luce La cartulina espejo Sobre superficies Oscuras Pero también lo hace Sobre superficies Vintage Un fuerte abrazo Para todas Y como siempre Les decimos Las esperamos pronto En nuestra mesa De trabajo Que esta vez Será a partir Del 5 de noviembre Estrenando Navidad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video.